Carta 359 a Leonardo Frescobaldi de Florencia En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María Carísimo hermano en Cristo, el Dulce Jesús Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros bañado e inmerso en la sangre de Cristo Crucificado. A fin de que dentro de él quede consumido todo afecto y voluntad propia. Esta es causa e instrumento de la muerte del alma. Así, cuando nuestra voluntad se haya del todo consumida en la sangre, da la vida al alma por estar vestida de la suma y eterna voluntad de Dios. Oh voluntad dulcísima, que das vida y quitas la muerte, das luz y disipas las tinieblas. Tú apartas del alma todo sufrimiento y la acrecientas en fragancia de virtudes. La adornas con el vestido nupcial del fuego de la divina caridad. La haces comer a la mesa de la cruz el manjar del honor de Dios y de la salvación de las almas. Y le concedes el suavísimo ungüento de paz y quietud de alma y cuerpo. Porque, estando en el mar tempestuoso, navegas con tranquilidad. Todo este tesoro es don de Dios al alma que se haya vestido de su eterna voluntad y privada de la suya propia. Porque ésta da siempre y engendra tempestad y amargura. Se sigue pues que quien ha ahogado su voluntad en la sangre se haya en perfecta paz. Ningún otro camino o modo nos da a ajustar las arras de la vida eterna en esta vida y la posesión del premio en la otra. Por eso os dije que deseaba haberos bañado e inmerso en la sangre de Cristo crucificado. No os digo más. Permanecer en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce. Jesús amor.